Un llamado a la paz en Bolivia. Tras semanas de protestas que ya dejan 23 muertos, residentes de La Paz y policías asistieron el domingo a una misa en la Plaza Avaroa para pedir que la tranquilidad regrese al país andino. Debo informar que en la ciudad de Cochabamba están todavía suscitándose algunos enfrentamientos, pero está disminuyendo la intensidad de los mismos y la premisa que tenemos es siempre agotar el diálogo. El principal foco del conflicto se había concentrado en la ciudad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, donde el viernes campesinos cocaleros chocaron con el ejército y la policía, con un saldo de nueve muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno interino de la presidenta Yanin Áñez ha reconocido oficialmente cinco muertos. Mientras que el expresidente Evo Morales dijo en Twitter que estos delitos de lesa humanidad no deben quedar en la impunidad. Seis sindicatos cocaleros del Chapare, Bastión de Morales, exigieron la noche del sábado la renuncia de Áñez en un plazo de 48 horas. No estamos con fortuna, tiene que renunciar, es el facto, no es presidente, no nos pertenece a nosotros para nada. Áñez llegó al poder tras proclamarse presidenta interina en reemplazo de Morales. Quien renunció luego de perder el apoyo de las Fuerzas Armadas en las protestas por su cuestionada reelección para un cuarto mandato en los comicios del 20 de octubre.